¿Qué tal lo has visto la semana? Bueno, ha sido... no lo sé, no sé cómo explicarlo, pero creo que hemos cumplido todos los objetivos. Nos lo hemos pasado bien, hemos entrenado a tope, hemos corrido, hemos por los caminos, las hemos pasado negras con zonas muy ratoneras y muy endureras como hoy. Y lo mejor de todo, pues bueno, ha sido el ambiente, de todos los pilotos, el equipo que se forma en este club, que es lo más importante, aparte del entrenamiento, es la familia que somos todos. Y la variedad de terrenos que hemos intentado elegir. Espectacular. Dentro del confinamiento que hay y dentro de las limitaciones que tenemos, se ha elegido un recorrido lo más variado posible. Espectacular. O sea, ha habido caminos rápidos, caminos ratoneros, zona de bosque, zona de encinas ahí con piedras, hemos tenido barro, hemos tenido arena y hoy hemos tenido en duro, pero puro y duro. Y luego, como broche de oro, el paso del charquito y algunos ha caído en él. Pero vamos, ha estado... yo creo que muy completo, no se le puede poner ninguna pega. Ha habido días más bonitos, días menos bonitos, pero para ser por España ha sido una ruta 9,8. No es Marruecos, pero se ha hecho lo mejor que se ha podido. Se ha hecho no lo mejor, sino más. O sea, ha habido gente que viene al Dakar, que va a ir al Dakar y están contentos, por algo será. Los que somos aficionados, pues nos ha sobrado. Yo me he hecho 2.500 kilómetros y ellos habrán hecho más, pero han sido 2.000 muy, muy intensos. La verdad es que no hay nada más que decir. Ha sido 10. Ole por la organización, ole por las asistencias y ole por este club que es un gran club.